Bueno, vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a mirar cómo se puede hacer fácilmente la construcción de gráficos estadísticos. En un primer momento vamos a revisar todos los componentes de un gráfico y posteriormente haremos otro video tutorial en donde se expliquen las características especiales de cada uno de los gráficos y cuál es su utilidad en el momento de su interpretación. Lo primero que vamos a hacer es tomar una serie de datos que van a corresponder a etiquetas, es decir, deben ser textos que son los que me permiten identificar cada uno de los datos que van a ser graficados. Y en segundo lugar, utilizando la tecla control, marcamos la serie de datos numéricos que nos van a servir para generar la gráfica. Una vez tenemos seleccionada la información, le vamos a dar F11 y aquí va a aparecer automáticamente un gráfico que Excel realiza. En la cinta de opciones tenemos varios elementos en el primer botón o en el primer menú y esto corresponde a menús de poner y nuevamente le hago clic y vuelvo a poner o quitar. Todas las funciones de este menú funcionan exactamente igual, si yo quiero poner el título o quitar el título, pues sencillamente hay que hacerle clic a cada una de esas opciones. Vamos lo mismo con las etiquetas de datos que corresponden a la presentación y pues ustedes pueden probar cada uno de ellos cómo funcionar, por ejemplo si queremos la clave con leyenda en una tabla de datos y demás. Podemos hacer uso también de un diseño rápido, el diseño rápido me permite cambiar automáticamente todas las funciones e incluso podemos utilizar los estilos de diseño que hacen lo mismo que esta función, pero además cambian también elementos como el color, la visualización y algunas características mucho más de diseño. Cambiar colores va a funcionar cuando tenemos varias series, para este caso no va a ser muy funcional porque no tenemos sino una serie, sin embargo ya en un momento podemos mirar cómo va a funcionar. Este botón es muy importante porque no siempre lo que aparece en el gráfico es lo que queremos nosotros que se visualice. En este caso tenemos por ejemplo que todas las columnas tienen el mismo color, eso significa que estamos trabajando con una sola serie y tenemos muchas variables de esa serie. Las variables son los datos, muchos datos de esa serie, pero si yo cambio entre filas y columnas me está diciendo todo lo contrario. Tengo una sola variable y muchos datos, muchas series a evaluar con diferentes datos, con un solo dato que es el sueldo. Aquí si volvemos a los colores y vamos a mirar cómo pueden cambiar automáticamente las escalas de color o las paletas de colores. Y esto pues se va a visibilizar si agregamos por ejemplo una leyenda, entonces aquí nos va a decir a quién corresponde cada una de las series evaluadas. Las leyendas siempre se refieren a las series y aquí podemos mirar los datos de cada una de esas series. Entonces aquí lo que está diciendo es que de las series Camilo, Alba, José, Mario, Cecilia, William, Juan, Walter, Mario, Pablo, Diana, Fernando, Mónica, Mauricio, Marco y Alicia, tenemos de cada uno de ellos un dato que corresponde al sueldo. Si lo hacemos al contrario, entonces decimos que del sueldo estamos mirando el sueldo de Camilo, Alba, José, etc. hasta llegar a Alicia. En sí, todos estos elementos lo que me permiten es visualizar mejor la información. Entonces es muy importante jugar con estas características. Por ejemplo, si yo quiero que se visualice el dato, porque aquí no tengo los datos y no quiero que se vea la leyenda, pues sencillamente me voy aquí, le quito la leyenda y voy a los datos, a las etiquetas de los datos y le digo que los ponga en el extremo externo. Y ahí ya quedaron los datos. Bueno, volvemos aquí a la pestaña de diseño y vamos a explorar también esta otra opción que corresponde a seleccionar los datos. Se abrirá esta ventana que me permite mirar cuáles son las entradas de leyenda, en este caso las series. Y cuáles son las etiquetas son cada uno de esos elementos que estábamos señalando como Camilo, Alba, José y corresponden propiamente a los datos de la columna, a las etiquetas. Si yo no seleccioné, sino solo números, pues no van a aparecer etiquetas. Entonces, por ejemplo, quitamos esta opción. Vamos a crear un solo gráfico, un gráfico nuevo, le vamos a dar F11 y mire, aparecen las del 1 al 16. Sin embargo, utilizando seleccionar datos, yo puedo utilizar nuevamente la tecla Control, marco la serie de datos y le vamos a dar Aceptar para que aquí aparezcan los datos que se querían. Entonces aquí aparecen nuevamente los nombres. Esto puede suceder en cualquier momento, olvidamos ponerle las leyendas. Entonces, siempre va a ser importante tener una columna o una fila, bueno, si es el caso, de etiquetas, y que acompañen e identifiquen cuáles son los datos que se encuentran en el momento de la graficación. Para terminar, faltan estos dos botones. El primero es cambiar el tipo de gráfico. Y aquí yo puedo tener los mismos datos, fíjense que aquí estoy haciendo los, graficando, intercambiando las series, una sola serie o varias series con un solo dato. Entonces, puedo tener estos dos y voy a trabajar con columnas apiladas. Miren, por ejemplo, el mismo dato, como va a aparecer una columna totalmente apilada. En este caso, pues se va a ver exactamente igual por el tipo de datos que tengo. Posteriormente, haremos un análisis de cómo y cuándo utilizar cada uno de los datos. Aquí tenemos líneas, podemos circular, barras, áreas, y aquí hay algunos datos que no van a funcionar, algunos gráficos que no van a funcionar porque se requiere más de una serie. Pero podemos cambiar en cualquier momento el tipo y el subtipo del gráfico. Tres líneas, voy a poner las líneas con los topos en 3D, puedo utilizar circulares, circulares 3D, para seleccionar una sola serie y demás. Entonces, por el momento vamos a dejarlo tal como se encontraba y vamos a dar a aceptar y al final podemos decirle que se mueva el gráfico. Una forma es mantener el gráfico como una hoja independiente y otra forma es mantenerlo dentro de la misma hoja de cálculo que venimos trabajando. Entonces, le vamos a decir, por ejemplo, mover el gráfico como un objeto en la hoja 1, es decir, aquí en donde estamos haciendo los datos. Y aquí llegó mi gráfico y lo pasamos a un extremo de la hoja de cálculo. Rápidamente, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un gráfico con estos datos. Por ejemplo, con total de enero y total de febrero. Y vamos a decirle F11. Lo que me interesa de este dato de pronto se puede graficar mejor con un gráfico de torta. Y vamos a decir, utilice el gráfico circular. Puede ser tridimensional. Y utilicemos un diseño rápido. Aquí están con porcentajes. Cambiamos el título. Donde dice gastos totales en nómina enero-febrero. Ya tenemos aquí, podemos aumentar de pronto la fuente. Está bastante pequeño. Y el gráfico me está permitiendo hacer esto. Hay acciones como este que me permite separar como si fuera un queso. Y modificar también el formato. Por ejemplo, ponerle una sombra. O ponerle un bisel para darle un poquito más de personalización al gráfico. Aquí le estoy cambiando solamente algunos elementos rápidos a la fuente. Y todo esto es para darle mayor vistosidad. Supongamos que ya está listo el gráfico como lo quiero. Y entonces vuelvo aquí a la pestaña de diseño. Y le digo mover el gráfico a la hoja de cálculo 1. Y ya tenemos. Se nos perdió un poco la estética por el tamaño de la fuente. Frente al tamaño del gráfico. Pues sencillamente reducimos un poco la fuente. Y automáticamente va a cuadrar acá los datos. Igual va a pasar con estos. Y podemos ponerlos dentro. En cualquier momento, no importa si estamos adentro o afuera de la hoja de cálculo. Podemos manipular toda esta parte visual del gráfico. Y aquí ya lo vamos completando nuestro informe. Y esta es una forma bastante simple de realizar gráficos estadísticos.